...aprovechándose de la gran calidad de la materia prima de la tierra... ...y con un marcado carácter innovador... ...el chef Santi Elías... ...ha convertido su restaurante... ...en un referente culinario en Huelva. "...bueno vamos a preparar dos recetas... ...una de ellas un tartar de jamón de bellota... ...que hacemos con un helado de mostaza ibérica... ...y una yema que hacemos curada también... ...es una oda un poco una presentación... ...al tartar tradicional... ...que hacen pues con carne de ternera... ...solomillo y ternera... ...utilizando una parte del jamón... ...que suele tener menos uso... ...que es la parte del jarrete... ...el otro lo que vamos a hacer... ...es un poco un homenaje... ...a un producto muy muy noble... ...pero muy económico... ...que tenemos en Huelva... ...que son los garbanzos... ...y queremos hacer un huevo a baja temperatura... ...acompañado de una crema... ...de garbanzas... ...de una garbanzas en este caso... ...que son más grandes, más lechosas... ...que hacemos con poleo... ...poleo fresco y mienta fresca".